Quiero invitarlos al Museo Juan Carlos Castañino porque desde el 7 al 24 de noviembre estará presente la muestra El Arte del Fileteado. Roxana nos informa. El Arte del Fileteado El Arte del Fileteado El Arte del Fileteado ¿Cómo estás Roxana? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, contá un poquito acerca de esta muestra. Bueno, esta muestra se llama El Arte del Fileteado y su objetivo principal es la revalorización del fileteado porteño como expresión artística y popular a través del trabajo de fileteadores de Mar del Plata. ¿Cuántos participan de la muestra? Son cuatro expositores. Son Juan Luis Carrera Facio, Wala, Enzo Tiribelli y Roberto Marín. ¿Desde qué día hasta qué día la gente lo puede venir a visitar? La muestra comenzó el pasado viernes 7 de noviembre y va a estar hasta el día 24 inclusive. El museo tiene un costo a la entrada de 12 pesos. Los días martes el museo permanece cerrado y los miércoles la entrada es gratuita. Contame, ¿el fileteado? ¿Qué es exactamente? El fileteado es una expresión artística y popular que surge en Buenos Aires a finales del siglo XIX. Surge de la mano de los inmigrantes italianos y franceses en las fábricas de carros. Y se va desarrollando hasta convertirse en un estilo pictórico con características puntuales y propias que tienen que ver con la identidad de Buenos Aires. Y hoy en día lo podemos encontrar ya independiente de su soporte original que era el rodado, carro, camión y colectivo respectivamente. Y hoy en día podemos encontrarlo en otros soportes y en otros ámbitos como por ejemplo la publicidad gráfica, en el body painting, en el tatuaje, el mural, lo que es la indumentaria y en objetos de los más variados. Bueno Roxana, muchísimas gracias y te dejo si querés que invites a toda la población a esta muestra. Exacto, están todos invitados, todas las familias de Mar del Plata y todas las que están visitando Mar del Plata también. En el marco de la muestra se van a realizar dos actividades puntuales. El viernes 21 a las 5 de la tarde se va a realizar una actividad que se llama Café y Videos en la Biblioteca que lo organiza Soledad. Donde están los fileteadores invitados y todo el público en general para compartir un video sobre ellos y un café. Y el sábado 22 a las 15.30 se va a realizar una jornada de fileteado al aire libre donde están por supuesto todos invitados también. Gracias Roxana. A ustedes, muchas gracias.